No, todas agujereadas, no. Bueno, un agujero tenía... Bueno, pero no todas rotas. Sí, ya me tenía que haber puesto. ¿Por qué no te callas la boca eso de caminar y subir y bajar? Hacé una cosa, no digas nada. No es conveniente para chicos chicos. ¿Por qué? Sí. No es conveniente para chicos chicos. En el 7. No tengo... Acá no podríamos pisar en algún lado. No, ¿para qué? Para deprimirnos. ¿Sí? Para deprimirnos. No, no. El camión. ¿Qué? Dice PIC y el camión. Big safe. Sí, PIC. Big safe. Una más. Para colmo el viento viene del mar. Un saludo viene del mar. Un saludo viene del mar. Un saludo viene del mar. Mira. ¿Estás bien o no? Me dejó tomar una foto. ¿Por qué? Pero no podemos parar. ¿Qué pasó? Se ganójo porque no paramos para sacar fotos. No, por eso no. ¿Y por qué? Porque yo paré para sacarme una foto a ustedes. Bueno, saca acá en el puente. No, no saco nada. Hay varios túneles, ¿va? No, no. Turismo en dura. Turismo en dura. Esto es maravilloso. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Vamos a venir por atuvias! No, che, no estamos gordos. ¡Esta! ¡Esta es espectacular! Hermoso, mirá allá. ¿Eh? Con las montañas. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? 0, 30 km. Average pace. 20 minutos. 35 segundos. ¿Qué es? ¿Qué es? Hicimos cinco el mío. Pero desde como... O sea, hicimos tres. Sí. Cuatro. ¿Estamos en la mitad? Sí, voy a pasar así. Uno más y estamos en la mitad. ¡Hole! ¿Qué tal? Amigos y queridos. Los dos. O sea, los dos. Los dos. ¡Señor! ¡Ese! 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 Ah, que crucen uno a la vez. Sí. Esta está quemada, acá está solita. Sí. Por el sol y el tiempo. Dice que vamos, dice que vamos. Señores, este video está para decirles que esto es una subida fabulosa, complicada y difícil, pero vale mucho la pena verlo. Este es un puentecito, ¿eh? Después viene la... El camino que estamos haciendo ahora no se puede hacer con viento ni lluvia. Y hay que hacerlo de una persona, no puede sobrepasarse uno al otro. Va uno atrás del otro. Fíjate ahí. ¡Ah, qué locura! No creo, ¿eh? Porque ahí ya... Ahí arriba ya debe estar la cima. Sí. Ahí ya hay un... Ahí ya falta su vida. No me diga eso. Se ve acá. ¿Dónde? Es un descanso. ¡Hola! 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 Pero va a estar tranquilo. Pero va a estar tranquilo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!